Hola amigos, afortunadamente la ayuda no ha parado, más gente se ha sumado y ahora vamos a preparar 30 despensas iguales o muy parecidas a las anteriores de las cuales 10 las donó el maestro de Baja California, Alfredo Martín Estello Espérame, de ahí vamos a hacer 10 despensas y las vamos a entregar en una comunidad de Santa Clara del Cobre llamada El Querendal a él le tocó trabajar ahí de cuando salió de la normal, imagínense de Baja California hasta acá Michoacán, Santa Clara y pues le agarró cariño a la comunidad, igual que yo le tengo mucho cariño a la Juan, así es que por eso nos pidió ese favor las otras 20 despensas las dona el señor Noé Zahid, él me dijo que tratara de repartírselas pues a gente mayor y a gente que yo viera que la necesita lo único que me pidió fue que apartara dos despensas para la señora de las tortillas muy conocida en el canal del Patron Eto esas despensas junto con 2 mil pesos que tengo, que me han enviado, se las voy a llevar al Coyote en un día de estos para que ellos hagan la entrega pertinente ya tenemos aquí todas las cosas listas, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Noé créanme que esto lo valoramos mucho, así es que pues ya está aquí mi compadre y Ulises quienes ya nos han ayudado a armar las despensas ahí que viene las galletas de animalito las galletas de animalito las cajas las compraron en Morelia nos hizo favor mamá y Ulises de comprarlas en Morelia porque aquí ya está más difícil conseguirlas de hecho mi mamá tiene un Chevy y en el Chevy se las trajeron, ahorita les voy a dejar la foto para que vean cómo venía el Chevy bien cargado y pues ya, aquí están las cosas les muestro lo que hay aquí, allá está Esperancita apúrale pues a desarmar esa caja ya te ocupo acá van a llevar gelatina de jerez, gelatina de vainilla tres pastas de distintos sí, pero hay muchas mamá que coge para el 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 ¿cómo se llama? la manoneta ah tres pastas de distintos de distintas figuras galletas de animalitos dos leches una maseca arroz sal azúcar frijol avena servilletas un papel un paquete de papel higiénico cereales y pues creo que es todo ya están aquí acomodando las cajas les digo ahora van a ser 30 va a ser un poquito más complicado por eso es que nos venimos aquí a a la cochera hay que felicitar a Jorge a mi compa Narices digo a mi compa a mi compadre Jorge porque ya llegó a mil suscriptores ¿ya tienes mil cieno? mil ciento treinta mil ciento treinta suscriptores yo creo el día que ustedes vean esto ya va a tener unos mil doscientos igual vayan y suscríbanse está haciendo también videos distintos a los a los que hacía de las huertas de comida y de varias cosas vayan para vayan a su canal y acá está también Ulises que ya se anda ligando a mi canal tú también tienes un canal hola vamos a verle pues ¿cómo se llama? ¿el maestro esperancito? ¿o cómo? el maestro el maestro la Ulises que también se anda animando a hacer un canal la ruta 7 de 10 a más que 10 de de el cura él trabaja en el agua Santorini y anda en toda la ribera del lago ¿verdad? anda para Santa Fe San Jerónimo de hecho vamos a llevar unas despensas allá para Santa Fe ahí hay mucha gente mayor necesitada ¿verdad? sí hay mucha gente que sí ocupa bastante ayuda y sería bien que fueras para ver pues sí vamos a ver qué día vamos para allá llevar aunque sea unas 10 de estas que están las primeras 10 ya están apartadas para el querendal y quedan 20 que están libres de esas 20 restamos 2 que son para la señora de las tortillas y quedan 18 a lo mejor esas las llevamos allá para Santa Fe de la Laguna que es un lugar que sí ocupan pues ya está aquí acomodado esta madre Yuli Gabriel ya no las desacomodes papi háblale a tu mamá dile que si nos va a grabar o qué ah no va a ser los perritos no papi vente vente lo que pasa es que hoy nos hacen falta más manos y miren aquí está este güey bien entretenido en el celular así se la pasa todo el tiempo en el celular no nos pela estoy arreglando lo de mi salida mañana ah es que trabajo cuéstate ahí ándale que te vamos a regalar ándale mi amor te queremos regalar a una persona del querendal ándale no métete aquí a la caja ahora si vas con tu papá y cuando te pidió un abrazo no querías hace rato que me dieran un abrazo y no me lo diste ándale quítate vamos a empaquetarlo vamos a empaquetarlo para regalarlo no es cierto no es cierto ya pues ya era broma ahora tú nos vas a grabar a nosotros a ver maestro maestro tú quieres grabar así a ver espérate no voy a soltar el celular quita pues el dedo lo pones en la cámara a ver grábame acá ya tenemos el camarógrafo ahora graba tu papá pero quita el dedo ahora graba Ulises y dile algo dile hola amigos hola amigos andamos grabando aquí agárralo bien porque luego se te cae diles que andamos grabando ahí le pones el dedote mejor tú haces las despensas ¿cómo sabe? papi papi que te dicen el dedote pues como lo pueden ver ya estoy mucho más delgado ya baqué cinco kilos no me sirve ¿a qué agrandes el aire? no ya no pero estoy tratando de bajar más de peso al principio de año he pesado ochenta y cinco ahorita peso ochenta y quiero pesar sesenta y cinco ahí les van ahora va a ser el modo ¡A mí! 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 A cada güey que se le caiga algo, le vamos a dar un premio. Un zape. Todos le vamos a dar un zape, ¿qué te parece? ¿A quién? Ya te lo damos. No, a cada güey que se le caiga algo. A mi compadre ya nos debe un zape. ¿Les da? No sé. ¿Les vamos a dar un zape? ¡No! ¡A mí también! No, es que esta se rompió. Ah, me la traigo. Sí, llevas de esta ropa. Y al que se le rompa, ¿qué? Al que se le rompa, le vamos a dar un premio de 100 pesos. Es que se le rompa que se le rompa al piso que le ponen una espina. ¿Una espina y lo ponemos en el piso con la espina? Ah, pensó que eso es la tera. Ah, no te entendí nada. Pero que llega el otro, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ir abriendo estas cajas. ¡A mí! ¡Yo me ciego! ¡Guácala! ¡Qué cerco! Otro. Y otro. Le damos otro. Echame otro. Otro más. Echame una. Echame otra. Dale otra. Echame otra. Dale azúcar. Echame una. Ahí te va otra. Otra más. 30 pesos. Dame otra. Otra más. La señora. Una más. Esperanzita. Ahí te va otra. Échale otra. Otra más. En la feria. Así le hacen. Es que yo trabajaba de mordilla y mascarilla. Sí. Sí, me ponían ahí a trabajar. En la ventana. Colchas. Colchas y trastes. Esta más tiene como grapas, ¿no? Ahí quedó la azúcar. Ten Esperanzita. A ver qué tan inteligente es Esperanzita. Vamos a ver si le echa una que ya tenga o... A ver, pues, ¿a cuál? Esa ya tiene. Ahí le doro el frijol. El frijol. Aquí hay más chance, ¿no? Ahí. Más despacio, profesor. Hacen de allá. Mami. Allá estamos, ¿qué? Ahorita que salgo, que no se rompa, se te cae, papi. Ajá. Esta es la que sienta. Ahora les va las leches, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. Mami. Como los tariques. Como los tariques. Mami. No sé, como que viene en mi memoria algo malo. Mami. Jajaja. Ay, papi. Aquí sí soy yo medio hueco a ver tarlas. Mentiroso. ¿Mem? Tengo un padre. Hay mucho cuidado. Vamos a ver una de las lunas al abrir. A ver, ahí te va. Ahí te va Esperanzita. ¡Ay, hijo de eso! Ahí te van ¿Si estás abriendo o no? Es que los tabiques es como que se pegan, ¿no? No, pues igual y pegan Ahí te van ¿Qué? ¿Tienes tarjetas? ¿Sí? Ahí te van unas, papi ¡Agárralas! Se emborció el engancho ¿Dónde falta? ¿Dónde falta? ¿Por la vena? ¡Te llevó, papi! ¡Párala! Memo dice la batería está... Fíjales, ahorrar batería ¿De cerrar? Cerrar, pues Cerrar Ahí te va, papi Hasta reclarla ¡Ay! Ahí te va, Gabriel Ahí te va Agarra esta ¡Ay! Ahí te va la última para Esperancita Si la atrapas te voy a dar para un huevito kinder ¡Sí! Si no, te voy a dar unas nalgadas ¿Sí o no? Vale, pues una, dos, tres ¡Ay! Le voy a comprar un huevito kinder ¡Sin miedo al éxito! ¿Lo ponen aquí? Ahí está Sí ¿Lo ponen aquí? ¿Lo ponen aquí? ¿Aquí? Ah, este rollo huele bonito No alcanzas a oler, compa ¿Eh? ¿No alcanzas a oler? ¿Sí? Desde que venías ahí en el carro Desde que venía en el carro ya sabía que ibas a oler Ten, ten, ten No puedo estar Ten, ten Ten Aquí mira, aquí en este huequito Apuja las peces compadre Ya voy, ya voy Ay Gabriel, ¿pa' qué las avientas? Primero las galletinas ¿Las qué? Las galletinas ¿Las galletinas? Se caen las tinas A mí, a mí A ti, a ti, a ti No, es una clase de acomodología No lo vas a poder esquivar Ya no puedo pasar ¿Y ahí te vas a quedar? Nosotros ya nos vamos, mañana venimos por ti Mira Gabriel, adiós Vámonos, vámonos, vamos a dejarlo ahí ya ¡Ah, no, no, no! A ver, Gabriel Gabriel Ya, ven yo te salgo Vente Preferiste a tu papá que a tu padrino Pues ya quedaron amigos Ahora sí son todas las cajas iguales Ahora sí se van a poder esquivarlas Vamos a guardar aquí Ya mañana voy a venir por ahí Así es que Te aparezco ¿Qué? Te aparezco Te escojo Te escojo Te escojo, te escojo Te escojo De tres Yo creo que de cuatro, ¿no? Ya no vayan a su canal Está diciendo que se me ve mucho esta parte de aquí Que estoy bien gordo Ay, no me enseñes Ustedes juzguen si estoy gordo Si estoy gordo es de felicidad Si Es el amor Es el amor Es el amor ¿Tienen salsa de pepino, Eli? Pepino picadito Si Es que para cenar Mi mamá y Yulis Mi mamá está haciendo unos hot dogs estilo patzingán Porque acá mi hermana La gordita Quiere Hola Se le entocaron ¿Tú si las has probado, Victoria? Si, ¿no? Si Se tocan, pero falta la salsa de aguacate Y si huele Huele delicioso Pues ya, amigos, muchas gracias Si ¿Un qué? Un cul ¿Un cul? Si ¿Qué? ¿Qué es eso, papi? ¿Qué? Que mi mamá Abuela me Que me dijo ¿Qué? ¿Un qué? Un cul Que 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 me Que me coma ¿Un cul qué? Mira, ¿qué me pasó? Sí, pues ¿Pero qué te quieres comer? Un cul ¿Un yacul? ¿Un yacul? ¿Qué, compa? Jajaja Desde acá te huelo Jajaja Desde que estoy en la casa Ya no es aquí Jajaja Un cul Jajaja Ya llegó mi cul Me había hecho deporción Me había dicho Que me había enseñado tan rico ¿Está bueno el con-gol? Jajaja ¿Cómo se llama? Jajaja ¿Cómo? Jajaja 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 A ver, di hot-dog Jajaja 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 ¿Un, compa? Es que es limpiecito Por eso me lo dan tan chiquito Jajaja Ahí está uno también Aquí están buenos los hot-dogs con pepino Un saludo.